¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Destiny 2 ¿Sí? ¿Destiny 2? Ayer jugamos Destiny 1, hoy vamos a jugar Destiny 2 Los esperamos por mi canal de Twitch, ahí vamos a estar transmitiendo un poquito de Destiny 2 Así que pues nada, los invito a ver este juego A ver cómo está... Mejor lo guardo para cuando estemos ahí amigos, ¿vale? Nos vemos en Twitch, el link está en la descripción de este video